Hola gladiadores, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Cubil otra vez, seguimos en mi casa. Yo soy famélica porque ya no he comido una semana, el refrigerador sí ha sido por aliméntanos, te lo veo. Pero por qué tengo que alimentarnos si pasa con que los haya recibido en mi casa y hay iluminación. Y hay un sillón. Chiquillos por si tienen comida mandenla por favor, mandenla en pizza, mandenla en pizza cabrón. ¿Estamos hablando en serio? Vamos a meternos en materia. El día viernes y como todos día viernes tú quieres saber cómo puedes obtener estas cartas maravillosas. Estas lindas cartas maravillosas que ustedes querían saber cómo obtenerlas. Bueno, esto es parte del juego organizado y lo trae Gonrado. Hola gladiadores, mi nombre es Conrado Aciare y esto es Juego Organizado. Bueno chicos, para empezar la sección de juego organizado el día de hoy les quiero contar que a partir del día de ayer jueves hemos empezado nuestro departamento de desarrollo y juego organizado a visitar cada una de las tiendas de Santiago en una primera instancia. ¿Para qué? Para entregar todo el material de liga y torneo avanzado que van a empezar a correr a partir de la próxima semana. Para las personas de regiones, no se asusten. Hemos enviado ya todo el material a sus tiendas, así que no duden en preguntar y acercarse a cada una de ellas a jugar mitos y mientas. Una de las preguntas que nos han hecho ustedes jugadores cuando visitamos las tiendas es ¿cuál es el criterio que nosotros utilizamos para elegir una carta promocional? Bueno, el criterio es simple, es solamente uno, es que la carta puede ser utilizada en cualquier estrategia. Ahora, si ustedes creen que una carta se merece el honor de ser promocional, los invito a que nos escriban en nuestras redes sociales y en nuestra website para indicarnos qué carta de ser nosotros la vamos a analizar y obviamente, si se lo merece, la van a poder contar con ella en una versión mucho más bonita. Bueno chicos, les quiero recordar cuáles son los formatos de juego que hemos elegido para esta primera sesión de liga. El primero es el formato imperio, en el cual tú tienes que hacer tu mazo con las cartas de furia, su extensión, y las cartas de sumeria, obviamente respetando las cartas únicas solamente. El formato imperio tiene una subdivisión, que es el formato imperio raza, en el cual tú tienes que hacer tu mazo con las mismas ediciones, pero tienes que elegir solamente una raza. Pero ojo, las cartas que no tienen raza también pueden venir, así que pueden jugar con su paquita, con su peregría, de todas maneras. El segundo formato que hemos elegido para esta sesión de liga es el formato infantería. En el formato infantería, tú tienes que elegir un mazo con cartas de furia, extensión y sumeria, pero solamente las cortesanos, las vasallos y las ojo. Es de vital importancia para nosotros como desarrollo y juego organizado que ustedes sepan todas las cosas entretenidas que estamos haciendo para el juego. La más importante de ella es la rotación de ediciones. Bueno, ¿en qué consiste la rotación de ediciones? Yo se los voy a decir. En la rotación de ediciones, nosotros tenemos dos formatos de juego. El primer formato es el formato imperio y el segundo es el formato ragnarok. En el formato imperio, ustedes se tienen que hacer un mazo con las últimas tres ediciones y sus respectivas extensiones de juego. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el mes de diciembre nosotros vamos a sacar a mediados de año la nueva edición de 236 cartas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder hacer un mazo con furia y su extensión, su media, su extensión, la nueva edición y su respectiva extensión. A partir del mes de marzo, vamos a llegar con una nueva edición de 236 cartas. Por lo tanto, vamos a tener cuatro ediciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la edición furia ya no va a ser utilizada en los mazos. Pero va a pasar al siguiente formato, que es el formato ragnarok. En el formato ragnarok, tú vas a poder utilizar todas las cartas de mito y leyenda que quieras. Obviamente que tienes que estar atento a las restricciones que van a tener. Por ejemplo, no vamos a dejar jugar quizás con alguna u otra carta en beneficio de este nuevo formato. Bueno, y para todos nuestros gladiadores de México, hoy les tenemos una gran sorpresa. Nuestro director de juego organizado en México, don Fernando Rodríguez, les quiere dejar un mensaje y una invitación para el próximo Torneo Premier. Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy director de juego organizado para la República Mexicana de parte de la empresa de Geismar. Y bueno, este saludo es para invitar a toda la comunidad mexicana que nos sintoniza, que nos vea a través del CUBI, para que asistan este 9 de mayo a las 9 de la mañana en Expo Reforma al primer Torneo Premier de la Ciudad de México. Para ello tenemos unas postales, que voy a proceder a mostrar, que son estas. Estas postales van a estar disponibles a partir de la próxima semana en todas las tiendas y puntos oficiales de la República Mexicana. Presentando esta postal, en la descripción, el día del evento, se les va a hacer un descuento de 50 pesos en el precio o en el monto total, que son 300 pesos. Entonces ustedes estarían pagando solamente 250. Para la comunidad del interior de la República se abrió lo que es la preventa y de igual forma, presentando su postal el día del evento, se les va a reembolsar lo que son 50 pesos en la descripción general. También tenemos dentro de todo el Premier, tenemos lo que son dos viajes a Chile, que son para el torneo principal. También tenemos Nintendo 3DS y más de 500 sobres en premios y en actividades también. Dentro de las actividades que vamos a tener es la alteración de cartas. Tenemos cartas comunes o cualquier carta que ustedes quieran llevar previamente seleccionada. El torneo consiste en que se les va a dar un determinado tiempo para que ustedes modifiquen o alteren el arte de la carta y se va a calificar lo que es la creatividad del jugador. Igual se van a hacer acreedores a lo que son premios en sobres, en productos cerrados. También tenemos torneos relámpagos, vamos a tener concurso de dibujo, en fin, muchas actividades de torjuez. Y de verdad los invito a toda la comunidad mexicana a que asistan este 9 de mayo a las 9 de la mañana para que sean parte de este gran, gran, gran evento. A toda la comunidad de Chile, de parte de todo el staff que represento, que es Fuego Organizado y de parte de Gabel Keipo, nuestro distribuidor. A todos les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y espero que en futuro pueda yo asistir o podamos nosotros asistir a Chile y por qué no convivir y fraternizar entre estas dos grandes naciones que es Chile y México. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, Pia, Conrado, el Jerry, el Bigote, todos a todos. Un saludo muy especial de parte de todos nosotros. Y bueno, esperemos que para próximas fechas estemos aquí con gusto, mandándoles más videos, más saludos. Y bueno, para los dos ganadores de Chile, de verdad, los esperamos en México con los brazos abiertos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí este próximo 9 de mayo. Y toda la comunidad mexicana la ha expresado a través de las redes sociales. Estamos muy emocionados de conocerlos, de enfrentarlos y de disfrutar estos momentos que son en familia y de la mejor manera. Les dejamos las redes sociales de México en Facebook, Mitos y Leyendas Oficial México, en nuestro grupo, en página oficial o fanpage, es Mitos y Leyendas México. Y en Twitter, para que nos sigan, o en Twitter, como dice Pia, es Mitos y Leyendas Oficial o Homil Oficial México. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Les mando un fuerte saludo en la distancia y ojalá nos sigamos viendo por acá. Hasta luego. Bueno chicos, para finalizar les quiero invitar cordialmente a que se enteren de todos los torneos y de todas las actividades que estamos haciendo semana a semana con el fin de ser el mejor gladiador del reino ingresando a nuestro website www.mil.cl y a nuestro fanpage, ¿ok? Muchas gracias por estar atentos y larga vida a Mitos y Leyendas. ¡Atención gladiadores! Les queremos contar de los nuevos productos Max Protection que traen máxima protección y cuidado a tus cartas de Mitos y Leyendas. Busca en las tiendas los protectores de cartas, Deck Box tradicionales y Deck Armor Eon de cuero con cierre imantado. Max Protection son los productos oficiales de Mitos y Leyendas con resistencia, diseños, colores y estilo único del mercado. ¡Exígelos en tu tienda favorita! Chicos, seguimos acá con el programa del día viernes y como pueden ver seguimos acá en la casa de Dios. ¿Qué estoy haciendo? El Ateardo está haciendo la busca con comida. Ayúdame. De repente en el gorro tenía algo. ¿No te sacan el gorro en todas las semanas? ¿Tenía el refri con comida? Una cosa por otra. Entremos en materia, por favor. Hay que recordarle a la gente que comenten acá abajito en la caja de comentarios. Y también obviamente compartan el video para que puedan ganar sets Max Protection. Estas maravillosas cajitas. Mía, mía, mía. Sí, es hermosa. Esa maravillosa cajita. Con cierre imantado y tantas cosas más que podrían por supuesto ser tuyas. Siempre y cuando comentes acá abajo en la cajita y también compartas el video. Así nos conseguimos más premios para ustedes. Chicos, ahora vamos a ver algo muy interesante que nos trae. El gran Waldo Retamales que es un pequeño adelanto de la nueva sección que nos trae para nosotros y para ustedes en el QBIT. Vamos a verlo. Hola amigos de Mites y Leyendas. Yo soy Waldo Retamales y los quiero invitar a esta nueva sección que va a tener el programa QBIT que va a ser mi sección Pintamonos. Esta sección está orientada un poco a conocer cómo es el mundo de la ilustración por dentro. Conocer un poco sus técnicas, conocer sus herramientas, conocer sus materiales, conocer papeles, conocer lápices distintos. Por ejemplo, todos me preguntan cómo pinto. Yo les digo digitalmente y todos conocen una tableta digital. Pero yo siempre les digo a la gente, mi pasado fue de aerografista. ¿Qué es una grafista? Esto. Que es una herramienta para dibujar, una herramienta para pintar. Así como el digital, el tradicional son herramientas que existen para poder desarrollar una ilustración. Y eso es lo que quiero exponerles a ustedes y mostrarles un poco todas estas cosas que existen y que a lo mejor no todos conocen. Amigos, para que ustedes entiendan bien de qué les estoy conversando, en el programa vamos a tener dibujo en vivo, donde yo voy a estar haciendo algunos bocetos, enseñándoles algunos tips de dibujo, de construcción de figura humana, de construcción de escenarios, un poco de color, un poco de volumen, textura, todas las herramientas que le van a ayudar a poder desarrollar un dibujo bien acabado, una ilustración muy acabada. También estarán invitados a distintos ilustradores y podrán ustedes hacerles las consultas. Así que ahora los dejo invitados para que lo vean todos los días miércoles dentro de Cubi, mi sección Pintamonos. Qué grande la nueva sección que nos trae Waldo Retamales para el cubiro, ¿no? Exacto, muy bueno. Waldo es un personaje ya dentro de lo que es mitos y leyendas, con años de trayectoria. Años de trayectoria. Sí, sí. Veo unas cartas que incluso hay gente que les está pidiendo así como la segunda firma, y dice que de aquí a 10 años más le va a volver a pedir esta firma Waldo. Puede ser, puede ser. Chicos, acá abajo, acá abajo, abajo nuestro, adelante nuestro, está apareciendo el nombre del ganador de los productos, Max Protection. ¡Bien! Felicitaciones a ti. Felicidades a ti. Por favor. Felicitaciones a ti, amigo. Sí. Cuyo nombre no lo sabemos, pero nuestro director lo va a poner acá. Está aquí. Para que ustedes sepan que él ya ganó y tú también puedes ganar solamente comentando en el video. Sigue haciéndolo. Y también compartiéndolo. Lo puedes compartir en las redes sociales. En Facebook. www.facebook.com.slash.seguirnosoficial. Y en Twitter. Y también a través de Twitter, en 1000-oficial. Usa el hashtag cubir que está arriba de mi cabeza. Y nos vemos ya la próxima semana. Antes, ¿tú viniste acá? ¿Para qué viniste? ¿Viniste acá? Seguimos encerrando. Seguimos encerrando. Seguimos encerrando. Seguimos encerrando. Lo único que vengo a decir esta semana es, no tiene comida en el resto. Y que están locos porque no hay nada. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Hombre!